D-D-D, D-O, D-C-O, 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 D-C-O. D-D, D-C-O, 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 D-C Que matan sus coles Mi bebé tiene el elixir Enciende sus motores Salga la disco a bailar Una diva virtual Se queda como se me nega Oye po, oye po, oye perigo ayo Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería en su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la muradiónica Te encendía, con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brujo y en esta noche anda perdía Su sistema seductivo calentándose Viste que su frecuencia está existiéndose Su fluido fue empurrar y deportándose Robótica en la pista está viciéndose Salió la disco a bailar Una diva virtual Se queda como se me nega Oye po, oye po, oye perigo ayo Oye po, oye perigo ayo Girl si estás sin ti Leyes a ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su puente de energía cautiva mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando hay una incendia tiene mi fuerza chispa Que te quema persistores Y bebe de un elixir quien cide sus odores Salga la disco a bailar una diva virtual Te quedas como femenina Oye, 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 oye D-D-D-D-O D-D-D-O D-D-D-D-O D-D-O D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Gracias por ver el video.